En defensa de que la justicia actúa de manera independiente, que el presidente Luis Abinader no intervenga en el sistema judicial, que trabaje de manera libérgica, que es lo que necesitamos en defensa de nuestros compañeros, que se le está de manera digna. Nosotros no somos responsables de subir ni los huevos, ni los plátanos, ni los recursos, ni los artículos de primera necesidad. Los responsables son ellos. Que el combustible esté caro es por culpa de ellos, el barril está barato. Nosotros sencillamente, lo que pagan los numeritos no le dan. A todos los números, para poner un caso, el último mes prácticamente han bajado más de un 6%, un 7. 40, 46. Hay un empate técnico. Por eso, esa es la única notificación que tienen para que tengamos presos políticos. El PLD no tiene miedo. Estamos en la calle y vamos a ir defendiendo nuestro derecho a que la justicia sea independiente y que todo el mundo sea evaluado de manera igual, sin color y sin miramento político. Una sola justicia para todos. En el caso de San Francisco de Macorís, ¿van a continuar ustedes protestando? Vamos a seguir con la lucha. Más que una protesta, es un reclamo de la democracia. Necesitamos justicia independiente, pero de manera real. La justicia independiente no tiene colores. La justicia independiente no trabaja de manera unilateral, de manera unipersonal. Es para todos. Eso es lo que estamos reclamando. Justicia para todos. Justicia para la calle, porque realmente hay una persecución política en contra del partido. Y ahora mismo al compañero Gonzalo Castillo se le está acusando de recibir dinero ilícito para la campaña. Entonces, estamos preguntando si también Ángel López está ahí en el expediente. ¿Por qué Ángel López le dio los 400 millones de pesos al presidente Luis Abinader y entonces ese dinero no es ilícito? Entonces, se debe de estar investigando al presidente Luis Abinader también. Y eso es lo que estamos nosotros diciendo aquí y estamos saliendo pacíficamente. Pero no vamos a dejar las calles. Vamos a apretar ahora con el compañero Abel Martínez todas las asambleas que estamos haciendo y todo y todo lo que el PLD está haciendo para llevar a Abel Martínez a la presidencia. Lo vamos a triplicar, lo vamos a cuadruplicar. Y eso es lo que el PLD va a hacer a partir de ahora.